Cuando salga el sol Volveré Cuando salga el sol Ya no me tendrás Pues mi corazón Busca libertad Ya llegó el final Entre tú y yo Vamos a olvidar Lo que fue de tu amor Cuando salga el sol Mi bandera irá Sobre el ancho mar En cualquier vapor No te escribiré Pues ningún papel Sé que nos podrá Otra vez juntar Yo quiero volar Quiero gozar Mi libertad Yo quiero sentir Que soy feliz Dentro de mí Yo que soy un alma Que va no sé dónde Porque yo Quiero gozar Mi libertad Un poco más Un poco más Cuando salga el sol En otro lugar Puede ser que yo Quiera regresar Y ese mismo sol Que me vio marchar En tu puerta amor Me verá llegar Y quién sabe amor Lo que pasará Y quién sabe amor Lo que pasará Yo quiero volar Quiero gozar Quiero gozar Mi libertad Yo quiero sentir Que soy feliz Dentro de mí Yo quiero volar Quiero gozar Mi libertad Mi libertad Mi libertad No pierdes en el sol